Un negocio donde hay altos riesgos, donde ciclos de desarrollo, pues más o menos, ponemos dos años, hay muy pocos juegos que se desarrollan en 18 meses, pero pueden llegar, pero también otros llegan a alcanzar los cuatro años de desarrollo. La barrera de acceso para este tipo de videojuegos es alta, necesitas el soporte de un editor para llegar a poder publicar tu juego, necesitas un soporte de empresas grandes, hay complejos procesos de certificación y de aceptación para la plataforma y efectivamente las consolas portátiles están en claro descenso, cada vez vemos menos niños jugando con ellas en el parque, con Ditas, con 3DS o los vemos menos en casa. Y lo bueno de este sector es que tiene un target relativamente definido. Sabemos que un jugón se compra una consola, le podemos targetear con los mensajes, con todo el marketing mix, porque sabemos que va a jugar. En cinco años el 65% de la gente ya se va a descargar videojuegos de forma digital, generando unos 46 billones de dólares versus un 35 en retail, pero aún así las consolas de sobremesa seguirán existiendo y a pesar de que el tamaño del mercado será menor o puede ser relativamente menor versus los nuevos mercados, que es móvil, pues es muy, muy importante. Y vemos también que el PC ya se ha atrapado por los juegos de consola y móvil es muy, muy significativo. Un 25% de facturación de videojuegos veniendo del canal móvil en cinco años es bestia. Hay centenares de miles de estudios que hacen desarrollos para móviles, hacen apps, hacen juegos, pero más del 90% son de cinco personas o menos y únicamente el 1% son de 20 personas o más. O invertimos un relativo dinero en análisis de mercado, en hacer testing, etc., o fracasaremos. Al principio las grandes editoras sí que empezaban, va, el sector del móvil, 2007, 2008, 2009, probamos, no sé, Electronic Arts factura, pues esto, dos coma y tantos billones de dólares, vamos a poner un negocio, 50 tíos, que a ver qué es esto del móvil. Pero ya no, ahora ya son negocios muy, muy serios y ya no solo es una herramienta para vender DVD, sino que la facturación ya es significativa. El mercado de los juegos sociales tiene ventajas inconvenientes comparado con el de los móviles. Ventaja, el RPPU del mercado de los social games es de entre 10, 12, 15 euros, ¿vale? El de móvil era 20, ¿verdad? 20.3. El de ellos es anual, el mío es mensual. El ciclo de vida de nuestro negocio es un poco más largo que el de los móviles, ¿vale? ¿Por qué un juego social es más largo? Muy sencillo. Si fabrico al parchís, ¿cuántos años tengo que...? ¿Cada cuántos años he de sacar un parchís nuevo? He de sacar Halo 1, Halo 2, Halo 3, Halo 4, Angry Birds, Angry Birds Space, Angry Birds Stars Wars, Angry Birds no sé qué. Un fracaso de un videojuego tradicional puede provocar la muerte de la compañía, mientras que un fracaso de compañías de social games podemos... O incluso de las de mobile, porque fabricar un juego para móviles es mucho más barato que de un videojuego tradicional. En Internet es más importante la captación de tráfico que no que hagas un producto bueno. Un producto regular con un buen marketing, entendiendo por marketing cualquier canal de captación, SEO, SEM, afiliados, el que sea, es mucho más rentable como negocio un producto de nivel 6 con un marketing de nivel 9 que un producto de nivel 9 con un marketing de nivel 6. Este tema es quien se meta algún día en negocios online, tenerlo claro. Pues la industria del gaming está evolucionando hacia la parte social. ¿Por qué hacia la parte social? Porque se parece más a lo que hacíamos antes. Y el negocio de los juegos, para el que sea muy friki, si algún día alguno quiere montar un negocio de juegos, lamento comunicaros que es un negocio de matemáticas, no es un negocio de desarrolladores, no es un negocio de tecnología, es un negocio de matemáticas puras y duras. Gracias. 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 Gracias.